Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Alberto Bueno y hoy vamos a hablar de América Latina y la competencia geopolítica entre potencias. Un tema, como veis, de total interés y de relevancia absoluta. Y para ello contamos como invitado hoy con Carlos Solar, que es investigador senior en el Royal United Services Institute en el RUSI, una institución de referencia, de excelencia en el campo de los estudios estratégicos. Y también Carlos Solar es profesor en la Universidad de Essex en Reino Unido. Carlos, bienvenido. Hola Alberto, muchas gracias por invitarme. Pues nada, a ti por aceptar nuestra invitación a nuestro episodio, por sumarte y contribuir, aunque estás en Reino Unido, pero contribuir también desde esta visión desde el otro lado del Atlántico. Si te parece, vamos a ir directamente al grano y empezamos con el episodio de hoy. Un primer tema, una primera pregunta, como queramos plantearla, que un poco motiva esta reflexión. Además, sé, lo he leído, lo he visto, que en el RUSI habéis promovido debates y documentos en este sentido. La pregunta sería, ¿cuál es el impacto inicial, el impacto, la influencia de esta renovada competición entre grandes potencias, de este momento que vivimos en todo el mundo, con el conflicto en Ucrania, China, la rivalidad, el poner en duda la hegemonía de Estados Unidos? ¿Cómo afecta todo esto, en definitiva, a América Latina? Bueno, yo creo que Latinoamérica tiene distintos componentes entre países que tienen una visión de relaciones exteriores prioritaria y otros países que juegan un poco más al acomodo dentro de su vecindario. Lo que ha hecho estos últimos cinco años de superpodrido intenso entre Estados Unidos y otros países, no sabemos cuántos, pero relativamente, no solo Estados Unidos, la época unipolar de Estados Unidos, el momento unipolar de Estados Unidos parece haber pasado. Podemos discutir los indicadores detrás de eso después, pero yo creo que Latinoamérica ahora hace el tipo de pregunta que venía en tu introducción, que es, ¿dónde pertenecemos? ¿Dónde podemos movernos hacia el desarrollo? Latinoamérica siempre tiene, detrás de muchas de sus políticas de exterior, yo diría, la temática de cómo avanzar hacia el desarrollo. Entonces, eso se puede dar de distintas formas. La forma más obvia es mediante el comercio internacional. Y eso claramente se implica dentro del plano en que China es el socio número uno, número dos o número tres de la mayoría de los países de la región. Estados Unidos igual es el socio número uno, número dos o número tres. Entonces, hay claramente una batalla comercial de estos dos monstruos que consumen lo que se produce en Latinoamérica. Desde minerales hasta productos agropecuarios, etcétera. Pero también hay un enlace con los geopolíticos, que la política comercial no es solo comercio, sino que también es mucha política. Entonces, ahí entran otros ministerios, como le digo yo. La política exterior no solo se maneja desde la cancillería, sino que también cuando va escalando hacia la seguridad nacional, hacia otras temáticas que se entrelazan con la política exterior y las tareas típicas de la diplomacia. Vemos que Estados Unidos sigue siendo un gran aliado de Latinoamérica cuando viene a diplomacia entre militares. Vemos que la Unión Europea es un gran aliado de Latinoamérica cuando tiene que ver con proyectos de desarrollo, proyectos de democratización. Y vemos que no solo existen relaciones bilaterales con otros foros en Latinoamérica, sino que hay otros países en el resto del mundo que también siempre han estado presentes en Latinoamérica. Fuera de la Unión Europea, ahora el Reino Unido después del Brexit ha tratado de incorporarse a los tratados de comercio y de otros tipos de ayuda, tipo soft power, digámoslo, con Latinoamérica, especialmente el Reino Unido en México, el Reino Unido y Colombia, el Reino Unido y Chile, por ejemplo. Entonces, se abren muchas preguntas que Latinoamérica, yo creería que los mandatarios y los cancilleres y los ministros de defensa se hacen en el momento, ¿hacia dónde vamos? ¿Esta competencia intensa en comercio, en ciberseguridad, en el desarrollo de chips va a persistir por los próximos 5 o 10 años o va a amainar? El Economist trae hoy día, esta semana, un gráfico que muestra cómo la tendencia demográfica en China y en otros países va a caer, mientras que la de Estados Unidos sigue creciendo. Entonces, hay indicadores de que, a pesar de que vivimos en un mundo muy complejo de distintos polos, pareciera que por distintos indicadores sí es un siglo y puede convertirse en un mayor momento estadounidense. Entonces, yo creo que los gobiernos latinoamericanos están evaluando esta situación, están midiéndolo. La guerra en Ucrania va a cumplir un año en que ha sido intenso, ha mandado muchos mensajes de apoyo, de no alineamiento, de sentarse y mirar las cosas desde la región, que geográficamente está muy distante a lo que pasa en el resto de Europa y su continuación hacia Asia, por ejemplo. Pero para terminar esta primera idea, yo creo que la llegada de Lula a Brasil significó un momento clave para Latinoamérica. Un momento en que Lula trata de, o la idea que tenía Latinoamérica de la vuelta a Lula quizás era distinta a cómo fue su primer gobierno, cómo él trató a los BRICS, por ejemplo. En esa época, China era un país en vías de industrialización rápida y un país emergente, una economía emergente que se estaba abriendo el mercado. No era la China del 2023. En esa época, Rusia tampoco era la Rusia del 2023. Entonces, había, yo creo que mucha tensión a que Brasil, de la mano de Lula, se iba a reincorporar a los foros comerciales, a los foros democráticos, a nivel regional y a nivel internacional, de cierta manera, en que claramente no ha sido la manera en que el Brasil está llevando a cabo su política exterior, especialmente con el rol que ellos quieren tener respecto a mediar una paz en la guerra en Ucrania. Sí, no, la postura ha sido sorprendente también en España, por ejemplo, de este lado totalmente, por cómo se había citado un poco las expectativas respecto al gobierno de Lula. Eso totalmente, ¿no? Sí, porque Lula llega en un momento en que reemplaza a Jair Bolsonaro. Entonces, Jair Bolsonaro había sido el Trump latinoamericano, en que había dejado a Brasil medianamente alejado de los foros internacionales, había sido muy pro comercio y muy pro inversión, sin mayor regulación, había sido un poco ajeno al juego de la política. Acuérdate que él no reconoce muy bien que pierde frente a Lula y se va, está como en este autoexilio a Miami por un buen tiempo. Trump también se va del poder. Entonces, había muchas expectativas en que Biden iba a hacer algo nuevo, en que Lula iba a hacer algo nuevo. Y también otros presidentes latinoamericanos, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su paz total, respecto a lo que venía pasando en Colombia, que era, de nuevo, mucho augurio y muchas expectativas en que el presidente Santos, premio Nobel de la Paz, iba a lograr transformar Colombia. Colombia, pero vemos que la administración Duque no fue capaz de sostener estos diálogos de paz. Colombia, de nuevo, está produciendo demasiada cocaína. El narco se ha apoderado de ciertas regiones. Hay una guerrilla binacional que se aloja en Venezuela y que incurren de nuevo en territorio colombiano. Entonces, la paz total que trae Gustavo Petro también era un anuncio rimbombante y que le ha costado mucho. En el RUCI nos sentamos a conversar sobre la paz total, cómo evaluarla. Acuérdate que Colombia también siempre ha sido un país muy militarista, en el sentido de que la paz se logró también mediante el esfuerzo militar. Y ahora, esta paz total que produce Petro no es solo un esfuerzo total, sino que también es un esfuerzo humano y social y económico. Después, si salto rápidamente a lo que estaba pasando en Chile, hubo en Chile una revuelta en 2019. Entonces, la llegada del presidente Gabriel Boric, un presidente muy joven, progresista, de nuevo que marca un giro político de la derecha a la izquierda, también llega con mucha expectativa. Se roba la mirada internacional, pero claramente hoy día Boric tiene problemas con su economía, está tratando de pasar una reforma tributaria, que es el corazón de lo que Boric quiere hacer en Latinoamérica. Entonces, son cosas pequeñas que se van sumando, y si eso lo ves desde un plano geopolítico, el panorama no es necesariamente bueno, porque lo que hace... Anteriormente se miraba a China como la respuesta muchos de estos problemas, especialmente en reestructuración de deuda, en problemas de inversión e infraestructura, problemas que tienen que ver con el progreso y con el desarrollo. Pero ahora China está arduamente cuestionada, estos últimos dos años de Xi Jinping, él ha sido muy controlador en cuanto al poder del gobierno central en China, ha mandado distintas señales, hay lo que se dice una guerra comercial con Occidente, Huawei, ya son cada vez más los países que no están permitiendo que Huawei entre a las redes de 5G, y 5G es un problema grande en Latinoamérica, un problema hacia la digitalización, hacia el progreso, que significa que mayor gente esté conectada, un cambio 2.0 en cómo funcionan las economías, etc. Entonces hay que sumar varias cosas para ver hacia dónde se está moviendo Latinoamérica. No, totalmente, has hecho una panorámica total. Es muy interesante, ¿no?, en estas ideas iniciales que planteas, cómo Ucrania, el conflicto y toda la discusión, ¿no?, y problemas de política internacional que pivotan en torno a la guerra, puede ser percibidas como algo lejano, ¿no?, en América Latina, que no concierne de manera directa, pero, sin embargo, pues estamos viendo, ¿no?, cómo Estados Unidos, cómo China, pues, en fin, pugnan en sus posiciones. Pero a la vez, y esto creo que es muy relevante, es en este recorrido, ¿no?, rápido que has hecho, cómo el continente, los distintos países, o al menos algunos de los países con mayor peso, están, ¿no?, en medio también de profundos cambios políticos, sociales, económicos, ¿no? Esto me parece muy interesante. Si te parece, por continuar un poco con el guión marcado, me gustaría profundizar en algunas de estas cuestiones sobre Estados Unidos, China, Rusia, si quieres algún comentario. Ya has mencionado, bueno, qué buscaban estos países, ¿no?, la cuestión comercial, ¿no?, de materias primas, o cómo desde hace años se ha visto, por ejemplo, a China, pues, bueno, como ese proveedor o ese estado que facilita infraestructuras o la financiación de la deuda del país, etcétera. La pregunta, por tanto, ahora sería, ¿qué busca exactamente, por ejemplo, China, ese gigante en América Latina? ¿Qué obtiene a cambio? ¿Es influencia política? Además, por supuesto, de la cuestión económica y comercial, ¿no?, que señalamos, pero ¿qué busca tratando de, bueno, de ganar a su lado a los países latinoamericanos? Que, por otro lado, como señalas, en algunos de ellos hay reticencias o rechazos a que China siga creciendo en su influencia. Y en el mismo sentido, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Bueno, de aquí se ha discutido mucho, ¿no?, durante décadas, es un tema de largo recorrido, por supuesto, pero Biden aporta algo distinto, el futuro presidente. Estos dos grandes países con América Latina, ¿dónde crees que están las claves de ese impacto en la región o de los países hacia estos grandes potencias? Bueno, si partimos con China, hay teorías económicas muy interesantes de China que dicen que uno de los pocos lugares en el mundo, quizás el único donde el capitalismo puede seguir creciendo, es China, producto del gran delta que hacen los empresarios. Chinos, producto de que pueden pagar sueldos muy bajos a su labor, ¿no? Hay derechos laborales todavía muy frágiles en China. Entonces, uno se puede hacer muy rico si tienes una gran industria o un conglomerado o lo que sea. Pero eso se está achicando. Cada día más se achica ese delta de crecimiento chino. Entonces, China claramente necesita buscarlo y sus empresarios necesitan salir a buscarlo al resto del mundo. Y hay regiones del mundo donde todavía se puede pagar poco y extraer harto. Una de ellas es Latinoamérica, con muchas excepciones. Tienes países en que hay mucha regulación comercial. Y tienes países donde hay poca regulación porque producto de que pueden ser países que recuperen, que compilen menos de su GDP, etc. Entonces, necesitan este influjo de comercio exterior. Hubo una época en que los white papers de China decían que no querían meterse en el backdoor de Estados Unidos, ¿cierto? Incluso lo reconocían los papers del 2008, el 2010, incluso, que miraban hacia Latinoamérica. Pero yo creo que lentamente China ha ido buscando ciertos reacomodos políticos en algunos foros internacionales, asociándose, por ejemplo, como miembros observadores de la Organización de Estados Americanos, de la CAN, de la Comunidad de Países Andinos, de MERCOSUR, que es el tratado comercial que tiene Brasil con Uruguay, Argentina y Paraguay, etc. Entonces, China tiene algunos clivajes políticos que no son los del resto de Occidente con Latinoamérica por distintas razones, razones desde la colonia, razones de que estamos al lado de Estados Unidos, razones de que la Unión Europea tiene buena fama en Latinoamérica, etc. Pero poco a poco China ha aprendido a instalarse en Latinoamérica. Hay grandes compañías en China que ya están en más de 7 u 8 países al mismo tiempo, como Huawei. Yo estaba escribiendo sobre ciberseguridad y Huawei, a pesar de que Donald Trump y Mike Pompeo, quien fuera su ministro de defensa, hizo una gira presencial en específico para decirle a Latinoamérica que había que cortar lazos con Huawei y ellos lo prohibieron en el 2019 y después distintas cosas que han ido pasando. Huawei ha logrado ir creciendo, son el segundo operador de teléfonos celulares, son la principal compañía que apuesta cuando se abren las redes de 5G y quieren abrir una con Argentina en este momento, por ejemplo, etc. Entonces, vemos que China llega y puede llegar muy lejos, pero claramente la región tiene cierto componente que puede ofrecer a China, a pesar de que es una región relativamente promedio o bajo el promedio de la riqueza mundial. Son países que cada vez tienen mayor regulación en distintas cosas, regulación medioambiental en Chile, en Brasil, en Colombia, en México, por ejemplo, en Argentina también hay mucha regulación medioambiental para ver quiénes entran y salen a extraer recursos, minerales, energéticos, hidrocarburos, etc. También hay mucha regulación de las instituciones, la corrupción está muy fuerte en ciertos países, pero en otros no tanto. Entonces, tú ya no puedes llegar a comprar oficiales para que te den patentes, etc. Entonces, la región se ha ido blindando de actores informales. Ahora nos saltamos a Estados Unidos, que quizás va demasiado al otro extremo, de ser un actor demasiado, demasiado formal, en que cada negocio que se quiere hacer con Estados Unidos casi que tiene que ir a aprobación de las dos cámaras del Congreso, etc. Entonces, Estados Unidos cabe dentro de este panorama, pero con pocas opciones. China te puede vender muchos automóviles a un precio racional, pero Estados Unidos te quiere vender un Ford, que te va a durar el triple de lo que te dura un auto chino, pero también al triple del precio. Entonces, hay algunos países que se pueden dar el gusto de negociar con Estados Unidos de par a par en ciertos ámbitos. Tecnologías, comidas, inversiones, servicios, finanzas, lo que sea. Pero otros países claramente no, porque tampoco cumplen con los estándares que pide Estados Unidos, que puede que sean los estándares más altos dentro de las Américas y por qué no los más altos del mundo para cualquier tipo de negocio, ¿cierto? Yo creo que Estados Unidos sabe de esto. Estados Unidos, no es que Biden no tiene una política presidencial hacia Latinoamérica, como sí la tiene hacia otras partes del mundo. Una política presidencial me refiero a que Biden diga explícitamente cosas de Latinoamérica en su día a día. Eso no lo hace, lo hace el tipo de tercera categoría que está o en la Casa Blanca o alguien en el Departamento de Estado, quien es quien lleva el hemisferio, el Western Hemisphere, ¿cierto? Entonces, pedirle a Biden que hable de Latinoamérica es too much. Yo creo que hay otros actores que sí tienen buenos lazos entre Latinoamérica y Estados Unidos y que creo hacer un símil parecido a lo que pasa en Estados Unidos, en Europa y en Gran Bretaña, quiero hablar de Gran Bretaña en diferencia de Europa. En que hay diplomacia por niveles. Hay mucha diplomacia dentro de la economía, hay diplomacia dentro de lo militar, que yo creo que a los escuchas del podcast es lo que más les interesa. Hay temáticas que están muy en boga, como el lavado de dinero, el financiamiento terrorista y de movimientos extremos. La ciberseguridad también está muy de moda, porque los países están, a pesar de que tuvieron una inyección de energía con la ciberseguridad en eso del 2017 en adelante, recién ahora se están legislando para crear instituciones en ciberseguridad. Lo que sería el GCHQ del Reino Unido, el NSA en Estados Unidos, o la Agencia de Señales en Australia, etc. Entonces, obviamente que eso requiere mucho copia, imitación, innovación, respecto a modelos que ya han servido en otros países. Ahora, obviamente que volvemos a la geopolítica, al minuto que empezamos a hablar de ciberseguridad. O sea, Chile, México, Argentina, Brasil. ¿Quiénes van a ser sus ciberpartners dentro del mundo? ¿Quiénes van a ser sus ciberamigos? ¿Van a ser los chinos y otros países? ¿O van a ser Estonia, Alemania, España, Francia, Italia, el Reino Unido, Canadá, etc.? Entonces, en eso también hay una separación importante, que es como un poco mi teoría, en que estos planos se van sumando y que son pequeños granos de harina que al final terminan haciendo un montón, terminan haciendo lo que significa la política exterior y la política de seguridad nacional de países latinoamericanos frente a lo que está pasando en la geopolítica, el reacomón geopolítico. La verdad es que es interesantísimo. Esta cuestión, por ejemplo, ciber, que mencionabas ahora mismo, creo que es uno de los más relevantes para los próximos años. También por todos estos debates acerca del friend-shoring, cómo gestionamos nuestro software y infraestructuras y solo con países amigos, aunque sepamos que producirlo, en primer lugar, en un tercer país, pues podría resultar más barato en términos de costes. Todo este debate me parece que es muy, muy relevante en el ámbito ciber. Creo que has apuntado algunas cuestiones sobre Reino Unido, sobre Unión Europea, otros países, y decíamos al principio, bueno, Brasil, Colombia, señalábamos. Así que, bueno, me gustaría, sabiendo que es un esfuerzo de síntesis enorme, porque estamos realizando una región muy grande, con estados con dinámicas muy distintas, diferentes políticas exteriores, etcétera. Pero sí me gustaría que un poco profundizaras en estos distintos niveles. Por ejemplo, has hablado de Reino Unido, la diplomacia militar, creo que es un tema interesante con respecto a América Latina. Brasil, que no se nos olvide, que lo hemos mencionado al principio, por esta cuestión de la política del no alineamiento y la posición que ha tomado Lula, ¿no?, en estos últimos meses, o algunos determinados foros regionales, ¿no?, donde se puedan articular toda esta política en el marco de esta competición entre potencias. Sí, la relación del Reino Unido con Latinoamérica es particular, porque si bien el siglo inglés fue un siglo de creación de muchas empresas en Latinoamérica, en distintos negocios, a pesar de que en otras partes, especialmente donde ellos eran imperios, hoy día la revisamos como una relación de abuso, de sometimiento, de exterminio de recursos, etc. Latinoamérica pinta una figura distinta, quizás no necesariamente en el Caribe, quizás el Caribe sí es un punto diferente a lo que estoy tratando de decir, pero hay países que ven con muy buen ojo a Reino Unido, especialmente porque cuando Latinoamérica se independiza de España, el Reino Unido estaba ahí para brindar una mano, claro, porque estamos hablando de otra geopolítica de lo que pasaba en ese tiempo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, muchas armadas, muchas marinas de Latinoamérica fueron recreadas a partir de modelos británicos. Acuérdate que este era el siglo en que las grandes marinas del mundo eran las europeas, liderando por la británica. Entonces, si tú te vas a Chile, por ejemplo, tienes una marina que es claramente muy fiel a su tradición inglesa. Pasa también en Perú. Si vas escalando por la región, tienes este soft power inglés que es importante y como Inglaterra no se convierte en el Estados Unidos del siglo XX y siglo XXI. Inglaterra pertenece, se ve mayormente como un amigo que no necesariamente es ese Estados Unidos imperialista de la Guerra Fría, de Richard Nixon y la guerra a las drogas, de la polémica figura de Henry Kissinger, que en esta época cumplió 100 años y en Latinoamérica fue celebrado, pero también fue denigrado en cuanto a sus políticas de los 70. Entonces, hay otros países europeos que siguen con esta tradición de ser buenos socios latinoamericanos. En eso yo claramente también incluiría a España, quien a pesar de nuestra historia colonia y madre patria con España, claramente es una página que se ha sabido dar vuelta y se ha sabido crear una relación productiva, yo lo diría, en cuanto a política, en cuanto a comercio, en cuanto a destino educacional, en cuanto a intercambio de culturas. Por supuesto que la cultura española occidental predomina en Latinoamérica, el idioma predomina, la religión predomina. Yo creo que estos países han sido inteligentes en reacomodar ese soft power que cae muy bien en Latinoamérica. Ahora, con la creación de la Unión Europea, no solo son los países europeos por sí los que brindan atención, sino que también la Unión Europea como institución, como foro, tiene un gran alcance en Latinoamérica, se viene la presidencia española de la Unión Europea, de la secretaría, hay mucho interés de que se va a retomar una agenda con Latinoamérica para lo que queda de este periodo. Con eso me salto a Lula. Y el no alineamiento es antiguo, es de los 60, es cuando era otra geopolítica en el mundo, es cuando realmente había una guerra fría de bloques en que era Guaua o era B. Es un no alineamiento que parte por países que se estaban independizando, que no eran países latinoamericanos de todas formas, pero Latinoamérica ve ahí un foro en que puede participar, etc. Ahora, hasta antes de Lula, el no alineamiento no era un tema en boga. Lula lo trae a colación porque aboga por ciertos ítems que vendrían en la agenda del no alineamiento, que también podrían entenderse como una agenda de middle powers, como una agenda de middle powers canadiense, australiana, etc. Pero hay una gran diferencia, yo creería, con este Lula 2.0, en que está rompiendo esos esquemas. En que hay un 50% en que cree que el mundo es el mundo de los BRICS que él dejó en mediados de los 2000 y que él cree que hay un mundo nuevo que se va a reacomodar producto de la guerra, producto de la expansión china y su influencia y producto del, al parecer, declive de Estados Unidos. Le ha costado muy caro. Su administración tiene apenas seis meses y yo creo que ya se ha hecho muchos enemigos a nivel internacional producto de su Club de la Paz para Ucrania. La última encuentro fue este mes cuando invita, en el mes pasado, mayo, cuando invita a Brasil y al resto de los presidentes latinoamericanos y le hace una invitación, una extensión de simpatía y amistad a Nicolás Maduro, quien pertenecía a un paria del mundo y paria de la región. Y claramente hace un poco esta defensa apologética de que hay narrativas anti-Venezuela en el mundo. Y claramente es Gabriel Boric, otro presidente progresista que venía con las mismas intenciones que Lula, le dice, ¡Ey, señores! Esto no es una narrativa, es una verdad. Sí, esto ha sido... Perdona que te interrumpa, esto ha sido muy interesante porque, además, el presidente chileno venía de este duro revés, ¿no? En cuanto al cambio constitucional y demás. Y a raíz de esta reacción frente a Lula, y efectivamente creo que una política vinculada a Ucrania, con poca atracción y atractivo internacional, bueno, lo que hemos visto en prensa, al menos, ha sido una... No sé, un reposicionamiento, ¿no? O una revitalización, precisamente, de la posición del presidente de Chile. Sí, claramente Gabriel Boric ha sido muy enfático en el respeto de las democracias y de los derechos humanos a nivel latinoamericano. Dentro de su misma coalición está el Partido Comunista, por ejemplo, en que ellos claramente no han sido de esa misma tradición. Han sido muy cercanos a Venezuela, han sido muy cercanos a Nicaragua, por ejemplo. Han sido muy cercanos a Cuba. Entonces, claramente este presidente joven y progresista chileno presenta un contrapunto dentro de la misma izquierda, que tú no te lo hubieras esperado, hubieras esperado que fuera alguien de distinto color político, alguna que le dijera eso. Bueno, al presidente uruguayo, la calle Pou siguió la misma línea del presidente chileno. Entonces, Chile y Uruguay, que también suelen ser los países con los mejores indicadores democráticos, etcétera, etcétera, contabilidad, representación, paridad, lo que tú quieras, son quienes le dicen a Lula, hey, quizás es demasiado, vamos a ir, vamos a hacerte la simpatía de ir a Brasilia a conversar sobre cómo revivir UNASUR, otro foro internacional que cayó en desgracia, producto de Venezuela también, cuando había una mayor ola de gobiernos de derecha en Latinoamérica. Y le dicen a UNASUR, UNASUR está demasiado metido con Venezuela, tenemos que hacer algo distinto, tenemos que traer democracia a Venezuela. Entonces, los foros internacionales en Latinoamérica se han ido dando vuelta, dependiendo del color de la mayoría de los presidentes en la región. Pero también te dice un poco de cuál va a ser la política de Lula de ahora en adelante. Lula está haciendo algo bastante único en Latinoamérica en que su política exterior la lleva Celso Morín, quien fuera su ministro de Relaciones Exteriores, pero que hoy día es un ministro de Relaciones Exteriores en la sombra. Su ministro de Relaciones Exteriores es realmente quien corta la cinta y asiste a eventos y lanzamientos, etc. Pero el real estratega de exterior es Celso Morín. Celso Morín es quien viaja a China, él es quien va a Rusia, él es quien va y se reúne, trata de reunirse con Zelensky en Ucrania, etc. Él es el que hace las llamadas, él es el que levanta el teléfono, etc. Entonces es una diplomacia distinta. Yo creería que no es la diplomacia que estaba pensando Itamaraty, el gran Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, en que se ajustaba un poco más al derecho internacional y que claramente iba a tener otra agenda, la política exterior de Lula. Lula hizo campaña con la política exterior verde, con el cambio climático, con devolver la protección de las Amazonas, etc. Y cuando empieza a dar estas luces sobre qué va a hacer su política en Ucrania, empieza a generar algo de recelo, Ucrania no lo ve como un actor imparcial, o sea, lo ve demasiado cercano a los intereses rusos y claramente las últimas declaraciones de Celso Morim y el equipo de Lula es que hay que escuchar a Rusia, o sea, hay dos países en guerra, dos países beligerantes, tenemos que sentarnos a escuchar los dos. Y esa narrativa no pega en Occidente. La narrativa es que hay que hacer caso de la máquina propagandística de Moscú. Esa narrativa no funciona y es una idea que Lula está tratando de impulsar, pero yo creo que ya la mayor parte del mundo se dio cuenta de que esta luna de miel que tuvo Lula en sus primeros seis meses ya se está acabando, ya han sido demasiado... No fue un error de Lula querer tratar de sentarse con Rusia al mismo tiempo que sentarse con Ucrania. Es realmente su política ver a ambos países como culpables de la guerra, que fue algo que dijo antes de convertirse en presidente y que ya levantó muchas alertas. Entonces, no es un momento fácil para él y Latinoamérica también navega un poco esto. Con este término, hay algunos países que han sido muy contra la guerra a nivel foro, consejo nacional, consejo de seguridad de la ONU, pero más allá no más. O sea, volvamos a Chile, un país que siempre se ajusta mucho al derecho internacional, que ha participado en operaciones de paz. Creo que su récord son de 100.000 dólares en donaciones a Ucrania y Sería. Esto, como último punto, y precisamente en relación con lo que comentas, en particular con la guerra de Ucrania y más allá del caso de Brasil, vemos que, en efecto, en general los países latinoamericanos, más allá de la condena a la agresión rusa, no están yendo más allá. Por tanto, una última opinión por tu parte sobre qué tendencia, qué posicionamientos creen que van a tratar de articular, no sé si buscando ciertas alianzas regionales para ganar mayor peso frente a esas otras potencias o frente a la Unión Europea, o crees que van a generar a la región o al menos los estados con mayor peso van a tratar de mantener una posición pues de toro bajo, mucho más neutral, dando a entender que, bueno, que no está en su interés nacional, este conflicto, o no al menos tienen grandes intereses en juego. Sí, me quedo con tu segunda idea. Yo creo que hay prioridades dentro de Latinoamérica, prioridades de política exterior y de defensa que tienen que ver con la soberanía, la protección nacional. Cada país se sienta en alguna parte relativamente estratégica en el Pacífico y en el Atlántico. Si ves los países que miran hacia el Pacífico, hay otras prioridades como la Alianza del Pacífico, el TPP, si te empiezas a dar la vuelta por el Estrecho de Magallanes, que es el Cabo 1, hay una prioridad que es Antártica. Argentina tiene otra prioridad que es las Malvinas, Falklands, empiezas a subir y Brasil tiene otra prioridad que es su borde costero que está muy rico en recursos. Si subes más al norte, te encuentras con el Caribe colombiano y venezolano que tienen otra prioridad internacional. si sigues subiendo Centroamérica tiene otras prioridades de exterior que tienen que ver con el flujo migratorio y el flujo de narcotráfico que sube hacia Estados Unidos y hacia el resto del mundo. Y después ya terminas en México y Estados Unidos que son muy grandes, que tienen otra política exterior que también... y otro tipo de presidente, o sea, el presidente AMLO en México que no hemos dicho mucho. Él claramente podría haber seguido y podría ser muy amigo de Lula en esto porque él también es muy crítico de los poderes fácticos mundiales. Totalmente, totalmente. Pero él es un presidente que mira hacia adentro, que mira hacia México y que... Yo creo que por decisión propia de su gobierno no se mete en otros temas porque a él no le gusta que hablen de él. Entonces, esos dos países se podrían haber asociado y tendrías dos dos middle powers regionales, México y Brasil, teniendo una agenda fuerte. Pero no la tienen, no la tienen. No hay sintonía. Política, no hay amistad entre Lula y AMLO, pertenecen a generaciones distintas, etcétera. Entonces, esas son un poco las prioridades de la región. Y claro, explota la guerra en Ucrania. Al principio se dice mucho cuál van a ser las expectativas de la economía mundial. Acuerden que hubo escasez de alimentos por el freno de la producción que salía desde esa parte del mundo, etcétera. Pero ahora los países dan vuelta a la página, las noticias son otras. Hay cosas internas que son muy importantes. Mencionaste en Chile el proceso constituyente, que se toma todas las noticias y todas las prioridades. Después, en Argentina hay elecciones a fin de año en que también la guerra en Ucrania es algo ajeno para ellos. Están muy metidos en quién va a ser el próximo presidente, que también podría dar vuelta al tablero, el color político en Argentina. Lula es quien más ha traído voz en esto. Pero es cosa de ir a leer los diarios brasileños y la economía para Lula también es un problema importante. Lula es inteligente, entonces él sabe posicionarse estas temáticas en las que le va mejor y en las que no. Lula tenía sus mejores puntos en los rankings en su manejo de la economía internacional por lo que hizo con los BRICS. Entonces, quienes seguimos a Lula ya sabíamos que él iba a apuntar mucho a esto del comercio internacional, a reposicionar Brasil con nuevos partners. China tiene oleadas temporales en que va y hace una compra masiva de productos brasileños y argentinos antes del invierno en China cuando su población consume muchos recursos, alimentos, etc. Entonces... Totalmente. Sí, sí, perdón. Sí. Entonces, hay la guerra en Ucrania da que hablar pinta prioridades, pero claramente los países tienen un día a día que es distinto, que son otras cosas, otras políticas exteriores y cosas típicas de las relaciones exteriores. Por ejemplo, en Chile acaban de sacar un sondeo que invitó a leerlo desde el Think Tank en Catena Lab en que las principales prioridades en el ítem de política exterior de la gente, de los encuestados, no son prioridades de política exterior, son migración, cómo atajar el narco, cómo reforzar la frontera y cómo tratar la crisis migrante y laboral en el país. Entonces, eso no son cosas que uno le pide al Ministerio de Relaciones Exteriores, son un conjunto de agencias del Estado resuelve todas esas problemáticas. Pero quizás nos está hablando de que las relaciones exteriores están cambiando, quizás lo que le enseñamos a los alumnos en las escuelas de diplomacia en los próximos cinco o diez años va a ser totalmente distinto al currículum que se les enseña hoy. Quizás va a haber un mix de agendas entre seguridad, hard security, entre seguridad humana y otras temáticas que tienen mucho que ver con las nuevas agendas. Termino con algo que tampoco hemos tocado mucho que es la agenda de la transición energética y el net cero hacia el 2050 que es otra cosa que también ha desatado una oleada de legislación para proteger industria crítica, planes nacionales de extracción de recursos, rare earth minerals, el litio, por ejemplo, en la triple frontera entre Argentina, Perú y Chile. Entonces, hay nuevas temáticas que se van solapando con el reacomodo global. Eso es muy interesante, ¿no? Muy interesante porque además cada uno de ellos daría por un propio episodio efectivamente, En toda esta competición, dicho sea así, ¿no? En gran titular, ¿no? Y cómo, bueno, los distintos países acomodan sus políticas, la protección de infraestructuras críticas o como se entiende o determinados recursos críticos, ¿no? Creo que es el debate de los últimos años y efectivamente, bueno, son temas que se solapan, variables que están presentes, Y que, bueno, darían para más conversaciones. Lo dejamos hoy aquí. Te agradezco, la verdad, el enorme esfuerzo de síntesis, sabiendo que estamos analizando una región, ¿no? Con dinámicas distintas, como decíamos, y no un estado, un país en concreto. Pero la verdad que ha sido un gustazo. Carlos, muchísimas gracias por participar en la estrategia, el podcast de Global Strategy. Muchas gracias, Alberto. Fue un placer conversar contigo. A ti, hasta otra.